Despiértate amada mía Estás dormida pero llegó quien te ama Solo vine por un beso, dámelo por la ventana Quiero mirarte, me están matando las ganas Además quisiera ver los lunares de tu cara En tu boquita hay algo que me he enguallado Aprenda de mi corazón, levántate de esa cama Quiero mirarte, me están matando las ganas Además quisiera ver los lunares de tu cara En tu boquita hay algo que me he enguallado Aprenda de mi corazón, levántate de esa cama Ya viene aclarando el día Amada mía está descultando el alba Mira que me está matando la brisa de la mañana Ya viene aclarando el día Amada mía está descultando el alba Mira que me está matando la brisa de la mañana Quiero mirarte, me están matando las ganas Además quisiera ver los lunares de tu cara En tu boquita hay algo que me he enguallado Aprenda de mi corazón, levántate de esa cama Quiero mirarte, me están matando las ganas Además quisiera ver los lunares de tu cara En tu boquita hay algo que me he enguallado Aprenda de mi corazón, levántate de esa cama En tu boquita hay algo que me he enguallado Aprenda de mi corazón, he trabajado un beso Aprenda de mi corazón, levántate de esta cama Mantega un lado por encima y arreglar Aprenda de mi corazón, levántate de la cabeza Como mi corazón, levántate de tu cuerpo Aprenda de mi corazón, levántate de tu cuerpo Aprenda de mi corazón, rever manuaje